Unas preguntas finales. ¿Cómo vivís la Argentina de hoy? En este contexto en el cual te va bien, afortunadamente. No, bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que pasó hoy, lo que pasa todos los días es... Vivir en la Argentina es una situación de estar permanentemente atento a lo que nos pasa. Sobre todo, en mi caso, que tengo una hija de nueve años y me hacen muchas preguntas. Uno no puede naturalizar que una persona vive en la calle, duerma en la calle, que esté en situación de calle. Hay algo donde ver gente que está revolviendo la basura, no es feliz. Hay varias situaciones que provocan dolor y creo también, Nelson, que para mí perdimos algo que era muy importante, o por lo menos yo lo veía en mis tíos, en mis viejos, los fines de semana, y era entender que todos amamos a nuestro país, que pensemos de manera diferente no significa que no tengamos el mismo sentimiento. Y creo que deberíamos levantar la autoestima desde ese lugar, porque hace poco estuve en Ginebra, por el patrón, lo dieron en el cine de la ONU, en la OIT. De la Argentina, delegados de todo el mundo valoraban dos cosas. Los pioneros que fuimos con los derechos humanos y que somos el primer país, mejor dicho, el segundo, el primero fue Panamá. Somos el segundo país de toda América y de los 17 países que hay en el mundo que ratificamos el protocolo contra la esclavitud contemporánea. Esto fue el año pasado, fue de este gobierno. El gobierno anterior, con los derechos humanos, avanzó muchísimo también. Digo, ¿por qué no podemos empezar a pensar estructuras de Estado donde uno diga...? Porque parece que siempre se habla de Frondizi. Por lo menos en mi casa, yo me acuerdo a mi abuelo, que queda como un único ejemplo. Lo que veo de la Argentina hoy es eso, me duele que todo el tiempo estemos estigmatizándonos. Me duele que no podamos, pensando diferente, darnos cuenta de base que queremos mucho ser argentinos y que nuestro país sea un mejor lugar para estar y para vivir y para convivir. No se puede permitir la injusticia social que hay. Para mí eso es muy doloroso y lo viví mucho con el patrón. Es una película que habla puntualmente de esa problemática. Así que es interesante, tiene que ver con la edad también. Es como que hay momentos donde uno va mucho con su ego, con sus cosas. Y de a poco, cuanto más grande sos, más te preocupás porque querés que tu país funcione. Yo quiero. Cuando voy afuera siento que soy un representante de la Argentina. Y se valora mucho la Argentina, muchos aspectos. Joaquín, muchísimas gracias. Es importante que gente con tu talento y tu rol tengan esos sueños. Que son los de la Argentina que queremos. Muchas gracias. Gracias Nelson. Disfruta este gran momento.